Ciudad de México, el Universal. Guión somos compas. Con esa frase, Gael García Bernal se quedó este fin de semana cuando asistió al Festival de Cine Poytacux Lejaltic, Caracol de Oventic, en los altos de Chiapas. Ahí recibió la claqueta, máximo reconocimiento del certamen en la región zapatista, de la mano de dos niños, quienes también le dieron una muñeca con pasamontañas. Casi no lo conocen en los pueblos por su nombre, sino por sus pecados, por su crimen del padre Amaro, dijo el subcomandante galeano al momento de invitar al actor Tapatío a recoger el galardón. Después, el actor de las cintas y tu mamá también, y Amores Perros compartió en redes sociales una foto con el sub, invitando a la gente a hacerle un meme. Todo lo que pueda poner en Instagram será de una frivolidad tremenda, comenzó el texto. Así que convido a preparar el meme de esta foto antes de que alguien lo haga, haz la revolución con quien te mira como...apostrofe o Pepe Grillo se asomó para señalar el futuro...apostrofe o lo que sea, ahondó. Indicó que cualquier reflexión o verdadero retrato de la experiencia lo acompaña, y es patrimonio común del recuerdo. Y bueno, qué bonito es estar en un lugar para compartir utopías. Porque entre tantos horizontes, esa conversación nos hermano inmediatamente, nos hace... ¡Suscríbete al canal!